... ...muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, gracias, 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 hola, buenas noches, bueno, 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 buenas noches, una noche más, bienvenido a la noche de las... ...tres semanas, ensayando otra vez, bienvenido a la noche de las... ...tres semanas, con José Luis de los... ...morenos, muy bien, tócate los palmas, que bien, en la primera, como siempre, buenas noches, señores, que voy a contar, señoras y señores, los que están en casa, no hagan zipping con el mango, porque voy a con... ...voy a aprovechar, voy a aprovechar que se ha ido José Luis de los Morenos a hacer un pis... ...pa contar una exclusiva de él, lo voy a dejar a París... ...que se cree que aquí nos puede explotar y a mí me puede explotar como él le dé la gana siempre que quiera, ¿eh? ...claro que no... ...jaimito... ...o sí, que me explote lo que le dé la gana... ...jaimito, perdone, pero es que como usted no pronuncia, pues según venía a mi puesto de control, he visto ahí una cosa rara... ...¿qué dice usted que me va a dejar a París? Eh... ...que se vaya a París cuando quiera usted... ...que yo me hago cargo del programa, que no se preocupe... ...es que estoy... ¿Pero a qué viene eso? ¿Que está usted irritado o qué? Sí, 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 esa es la palabra, esa es la palabra... ...usted acaba de dar con los dedos en las llagas, sí... ...¿pero conmigo? Sí, ¿inritado con usted? Porque usted, señor José Luis de los Morenos, eh... ...no me quiere dar una oportunidad... ...pero si está todas las noches aquí, ¿cómo que no hay oportunidad? Sí, no, una oportunidad para hacer lo que yo quiero hacer... ...yo quiero ser actor... ...como, como el, el, este, el, este, Antonio de la bandera... ...pero Jaimito, si es una estrella, pero... ...para eso tiene que ser usted, serlo, ser actor, estudiar, ser actor... ...tócate los huevos... ...perdón, toquese los huevos, quiero decir... ...eso es lo que yo, eso es lo que yo quería decir... ...que quiero ser actor y usted no me deja nunca... ...con los que, que chequea usted aquí... ...con estos pedos de actores y actoras que salen... ...y yo quería hacer y usted no me deja, ¿vale? Pero hombre, un momento, un momento... ...tanquilícese que se va a salir usted por el cuello la camisa... ...es usted cómico... ...y debe dedicarse a lo que hace divinamente... ...¿no conoce el famoso dicho de zapatero a tus zapatos? Pues no, pues no, pues no... ...pues no... ...al único zapatero que conozco es el del barrio, Paco... ...el único, hombre... ...lo que le quiero decir... ...es que usted no está preparado para ser actor... ...pero si quiere le hago a usted ahora mismo un casting... ...¿que me va a hacer qué? ...un casting, un casting... ...¿un casting? ...¿un casting? ...no... ...un casting no... ...un... ...a ver, de letré... ...CASTING... 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 ...¿me lo va a hacer a mí usted eso? Sí, que es una prueba... ...para ver si está usted capacitado para ser actor... ...si quiere yo se lo hago... ...pues venga, que entre el casting... ...que se va a enterar ahora... ...que entre, que entre... ...se va a enterar el casting... ...se va a enterar... ...hola, buenas noches... ...hola... ...bien, bien... ...bienvenido a la noche de la fiesta... ...hola... ...bueno, Jaimito, vamos a empezar... ...esta señorita... ...es tu mujer y estáis en vuestra casa... ...que no... ...no, no, esta señorita no es mi mujer... ...seguro... ...ojalá, ojalá... ...pero no... ...se lo puedo garantizar que no es mi mujer... ...que sí, Jaimito, que es tu mujer... ...no, no... ...si usted no estuvo en la inglesa... ...¿qué dice? ...vamos... ...mírenla detenidamente... ...fíjese bien que es su mujer, hombre... ...vamos a ver, borromea, te dije... ...te dije... ...que te fuera a la pulucría... ...no hacerte un listing... ...que me va a costar una pasta esto, mujer... ...¿qué te has hecho? ...que no es la borromea... ...Jaimi... ...no... ...es solo un papel... ...¿qué es un papel? ... ...si esto es un papel... ...yo soy un rotulador de punta gorda... ...¿qué ha dicho usted que es? ...un rotulador de punta fina... ...de punta gorda, don José Luis... ...de punta gorda... ...¿puedo hablar por aquí? ...tienes uno, eh... ...ah, perdón... ...lo importante... ...es que se meta usted en el papel... ...ahora me tengo que meter delante de todo en el papel... ...José Luis, que me... ...que la borromea debe estar en casa, cabreá... ...¿quiere usted el casting o no quiere? ...vamos ahora no... ...sí, sí, sí, haga el casting... ...Rud... ...dale un beso a Jaimito como si fuera su marido... ...que me ha dado aquí... ...un beso en la boca... ...si no es mi mujer... ...una pelandrusca que te caga, eh... ...pero hombre, por Dios... ...¿cómo va a ser una pelandrusca? ...si es un pedazo de actriz... ...lo que pasa es que vive su papel con realismo... ...como lo tiene que hacer usted... ...ah, o sea, que pasea esto, hay que hacer esto... ...hombre, claro... ...hostia, ven aquí... ...eh, eh, eh, eh... ...oriente, sé que se le está saliendo la pelvis... ...tú no eres un actor... ...tú eres un jeta y un aprovechado... ...esto usted lo ha dicho... ...bueno, espera, porque esto si no va a durar toda la noche... ...ponte serio... ...me pongo serio... ...como te decía... ...estáis en vuestra casa... ...ella es tu mujer... ...y está embarazada... ...no, no puede ser porque solo he dado dos besos... ...no ha habido contacto... ...hombre, por favor... ...no, es verdad que solo han sido dos besos... ...no ha habido ni roce ni nada... ...oiga, de verdad... ...como va a estar embarazada... ...de verdad, no puede ser... ...usted está... ...tú es fuma porro, guargo... ...¿vas a interpretar la escena o no? ...sí, venga, va... ...que te apetece, venga... ...ahora todo el mundo en silencio, eh... ...por favor, como si fuera esto... ...el Madrid se juega en C.Garden de... ...de otro día... ...venga... ...vete haciendo lo que yo te voy diciendo... ...¿preparado? ...venga... ...muy bien... ...acción... ...¿se puede saber qué estás haciendo? ...acción, hostia... ...acción significa que empieza la escena... ...ah, que empieza la escena... ...venga Ruth, cuando quiera... ...sí... ...no aguanto más esta relación... ...¿no haces nada para que lo nuestro vaya mejor? ...que me da dos hostias ahora... ...ha dado los besos... ...y ahora me va a dar... ...sí... ...conténtate que yo soy tu apuntador... ...ah... ...dame una oportunidad... ...a ver si a partir de mañana... ...cambia nuestra relación... ...y lo podemos... ...hacer más llevadero... ...ah... 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 ...natural... ...ah... ...dame una oportunidad... ...a ver si mañana... ...nos cambian la habitación... ...y te lo puedo hacer en el lavadero... ...así no, Jaimito... ...no has dado una... ...no... ...es igual, pasamos a otra escena... ...otra... ...no aguanto ni un minuto más... ...me voy con mi madre... ...eso... ...vete con tu madre... ...y deja a tu marido tirado... ...como una colilla... ...que tu madre te va a solucionar... ...todos los problemas... ...y quién sabe... ...igual te hace de marido en la cama... ...joder, qué largo... ...eso... ...eso... ...vete con tu madre... ...y que se fumen mis colillas... ...que... ...que tu madre... ...la gorda esa... ...que no tiene varices... ...que tiene un mapa de carretera... ...y quién sabe... ...aguar te hace... ...de marido en la cama... ...ah... ...igual te hace... ...un marido en la cama... ...la gorda... ...está bien esto... ...eso no... ¡eso no! ¡eso no! ¡eso no! tienes que decir tú. ¡Eso es lo que tienes que decir tú! ¡Qué desastre, por favor! ¡Qué desastre, por favor! Ruth. De todas maneras, nuestra relación conyugal no es del todo satisfactoria. A veces me dejas atónita y me quedo fría. ¿Qué? Que dices que hace frío aquí y está con, no sé, con alguien que es un guiugá o algo así. Pero no está entendiendo nada. Tú tienes que decir qué. ¿Qué? Que digas qué, pero más natural. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir que te dejo atónita y fría, impertinente? ¿Cómo puedes...? Oye, me voy a dar... ¿Cómo puedes decir que no te dejo ni una tónica fría? ¿Intermitente? ¡Se acabó! ¡Ya no puedo más! ¡Se acabó! ¡Ya no puedo más! ¡Se acabó! ¡Ya no puedo más! No, el que no puede ya soy yo. El que no puede más es ella. Es que está mal. No, no, ahora estoy hablando como yo. Esto es un auténtico desastre, Jaimito. ¿Por qué? Si lo he bordado. Esta era la oportunidad, pues ya la han tenido. Anda, tócate los huevos. Así que, que encima, encima que acabo de destrozar 25 años de mitrimonio con esta mujer que está más buena que el pan, usted encima me está hundiendo. Esto es una vergüenza, ¿eh? Vaya manera de tratar a las personas, ¿eh? No me esperaba esto de alguien como tú. ¡Qué hostia me ha dado! Voy a ver si lo arreglo. ¡Gracias! ¡Buena noche! ¡Ru! ¡Ru!